¡Ey! Buenas a todos, aquí José, Luis, estamos en un nuevo vídeo de Skywars con... Este... Yaume... Sí... Y... Yema está en la llamada... Y... en la partida... Yo no... Álvaro, Raúl 16, Álvaro, Guaymer, ¿no? Lo podéis llamar como queráis... ¿Por qué me ves que las...? Y bueno, esto es una partida de Skywars... Y bueno, chicos, quería comentar la regularidad de los vídeos... Eh... Ah, bueno, antes de nada, suscribiros a un canal muy chulo, se llama... Héctor Game Pro... Un poquito, un poquito de spam, ¿no? Un poquito... Tiene 64 suscriptores y... Eh... Un José Ben... Ay, José Álvaro... Vale... Vale, 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 vamos, 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 vamos... Esta partida creo que voy a ganarla... Eh... Enseño la cosa esa que te he dicho antes... No, 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 no... Vale, vale... Ya la ve... Este... Álvaro... ¿Por qué no coge más madera? Porque no... No coge... No tengo más bloques... Está igual... Ya... 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 Ya hemos hecho un puente... José, cuidado... Bueno, va... ¿Cuál es un bloque? Ven, ven, Álvaro, ven... Vamos, vamos... Eh, no... ¿Tenís algo de armadura? Sí, sí... Tengo un super peto para ti... Tengo unas botas muy chulas... Encantadas, encantadas... Ten, ten, ten... Sí, sí, las tengo yo... Yo tengo esto para ti, Álvaro... Por todo mi amor... Por todo mi amor... Por todo mi amor... Cubre más, aquel de... Y... Venir aquí, porque... Vamos a ver... La pechera de oro, ¿dónde está? Ahora... Eh... Vamos, vamos... Vamos, vamos... Vamos, vamos... Va... Yo creo que esta partida la vamos a ganar, ¿no? Jeh... Yo creo que sí... Yo creo bloques... Yo tengo bloques, yo tengo bloques... Ah, pues haz puente... Hostia, que nos han venido aquí... Nos pago... Mmm... Quedamos siete ya... Eh... Algún... Álvaro, Álvaro, que mueres... Álvaro, que mueres... Que han quedado bolitas de nieve allá... Va, José va, déjame enseñarlo, tío... A ver, ¿qué truco es? Antes nada, dilo y explícalo... Es una que si te caes al vacío... Vuelves a subir... ¿Cómo es? Eh... Explícanoslo... Más bien... El primero lo veis y después... Lo explica... Vale, pues ya puedes tirarte... Empújame al vacío... A todos los españoles... Y muy especialmente... A los catalanes... ¿Qué? ¿Qué? ¿Habéis visto? ¿A qué mola? ¿Qué cojones? Ahora es cuando lo hacéis vosotros... No, 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 no... Sí, una mierda, chaval... Vale, pues no... Vale, ¿y en qué consiste? ¿Cómo se hace? Pues... Tienes que... Eh... Bueno, es un bug del Minecraft, ¿vale? Tú si estás al vacío... Y le das a la E... A la E se te pone la flechita, ¿verdad? Para elegir las cosas... ¿Verdad? ¿Qué? 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 Si tú picas la E... Para entrar en el inventario... Sí... Aquí se te pone la flecha... Sí... La flechita... Vale... Si le dais... Veis que arriba... Os pone la barrita... Bueno... Lo de salir... Y minimizar y todo... Y os pone ahí... Minecraft 1.8... Sí... Lo que tengáis... Pues si ahí picas con el click derecho... Se te pone la cosa esa de restaurar... Sí... Entonces, cuando haces eso... El Minecraft... Se bloquea... Se... 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 Se para... Y claro, si saltas al vacío... Y cuentas unos 7 segundos... O 8... Entonces... Como se ha parado... No se... No lo cuenta el Minecraft... Y vuelves a subir... Vale, vale... Ya verás... Tú pica la E... Pica la E y arriba... No, no, no... Quedamos 3 y... Quedamos más... Sin tirarte... Sin tirarte... Ya verás que no nos movemos... Vale... Entonces, a ver... Dame un golpe... Con la mano... Aquí... No, no, no... Vale... No... Tú pícala, eh... Sí... Y... Cuidado Álvaro... Y... Y arriba... Como te he dicho... Ya verás que no nos vamos a mover... A que no nos movemos... No... Está en el medio... Eh... Que los dos... Eh... Que los dos quedan en el medio... Y ahora vuelves a hacerlo y ya está... Vale... Eh... Álvaro, Álvaro, Álvaro... Eh... Solo lo hagáis y os tiran... Nos pueden venir... Eso sí, eh... Venir, venir... Vamos a por eso... No... Vamos a por... Vale... Pero puedo hacer el truco... Podemos hacer el truco... Álvaro... No tengo un Fletcher... Yo tengo... Ah, pero ¿qué te ha pasado? ¿Te has muerto? No, no... Álvaro sí, tío... Que Álvaro está vivo, eh... Está aquí abajo... Sí, yo estoy... Sí, yo estoy... Sí, yo estoy... Álvaro, gracias a eso... Eso que te ha dicho... Esa darle a la E... Y al Minecraft darle al derecho... ¿Listo? Que no, que no hagas nada... Esto lo hacemos ya... Que no lo probéis... Que os vais a morir... Tío, José... Sois capaces de morir, eh... Team... El... Team es del centro... Bien, no, tío... Ese es un parguero... Vale, tengo una fecha... Va, tira... Eh... Tira de huevos... Tira de huevos, coño... Venga, a la mierda el pedófilo ese... ¡Casi! Va, va... Va, va... No lo creo... Que te han tirado... Me he cagado en la puta... Te revive... No... Sí, sí, revívelo... No, no... Ya es ilegal... No, no, no... Ya es ilegal... Ya es ilegal... Ha muerto... Tres... Vamos a por... Ojo que puedo ganar... Que puedo ganar... En el centro... El único que queda... El único que queda... El único que queda está en el centro... Hago puente, tranquilos... A ver... Además se tira cosas... Vale, no, no, no... No, no... Ese está haciendo... Ese está tirando bloques para arriba... Está subiendo... Está en el tejado del centro... La parte de arriba... Ahora... Ahora ya no... Vale... Sí, sí, sí... Otra vez está ahí... Ehm... Voy a picar bloques... Porque no tengo... Ey, José... Cuando muera... Si es que lo matamos... Ehm... Lucha tú y yo, eh... Vale, vale... Sí, sí... Vale, vale... Vale... No, no, no... No, que dices más, tío... Diez o menos... Saben... Hostia... Es pro, es pro, es pro... Qué hijo de puta... ¿Cómo lo sabes? Porque tiene más de mil... Porque tiene más de mil... Porque tiene más de mil puntos... Tiene más de mil puntos... Creo que viene con una enderpen... No, no... No... Para negolas... Si... Si lancha una... Una bola... De estas... Yo lanzo otra... Y así... Voy a ponerle... Eres... Eres pro... Espera... Eres pro... Así ahora se distrae... Distráelo... Pregúntale... Eres pro... Arme... Arme el ring... Ah, que ha hecho el ring... Guau... ¿Qué dices? Si no vamos... No vamos a hacer ring... Eh... Lo vamos a matar... Arme el ring... Que ring... Ni ring... Ni ring... Ni pollas... Tobrón... Cuidado... Cuidado que me tira... Está haciéndose ahí en la plataforma... Cuidado... 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 Porque es un puto... No, estamos muertos... Que venga... Es que no te rindo... Que viene... Ah, no, no... Sí, sí... No, no... Ha puesto lava... Ha puesto lava... Qué puto cagao, tío... No, claro... Ve a un tío... Yo creo que más... Más que haceros daño... Está haciendo una estructura ahí, chaval... Sí, sí, sí... Está quedando tu guapa... Tu guapa, dice... ¿Está bueno? ¿Qué? No está... Está quitando esto... Está quitando esto... Así... No tengo que hacer madura, eh... Va, venga... Daí un salto y llegáis... De esa isla... De esa isla... Me da poción... Me da pociones... Me da pociones... Es que es tonto... Es que es tonto... Tiene el mil... O sea, tiene mil puntos... Toma experiencia para ganarme... Toma experiencia para ganarme... Toma experiencia para ganarme... Bueno... Bueno... ¿En serio, tío? No... ¿Se ha caído? ¿Se ha caído? ¿Se ha caído? ¿Se ha ganado? Ha ganado... Sí... Tío, pero qué trampo eso... Yo... 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 No sé si dejarlo ya aquí... No... 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 Ya está bien una partita de Skyward... No... No... Ya ese es nuestro vídeo... Y bueno, chicos... Aquí dejamos este vídeo... Eh... No... Ya lo subiré... Ya lo subiré... Y bueno, chicos... Hasta la próxima...